Vamos a volver contigo, Fran, y ya estamos observando en pantalla estas cartas que muestran claramente cómo extorsionaban a ganaderos de la zona para cobrar lo que conocemos como el impuesto revolucionario, esta banda de criminales que asolaba esta zona, concretamente el departamento de Concepción, exigiendo este pago a los hacendados del lugar. Y queremos que nos den los detalles de lo que podemos encontrar en estas cartas extorsivas, Fran, por favor. Así es, Menchi, y en una de las cartas van, una de las escritas van direccionados al propietario de la cerradero María Eugenia, el señor Ayala. Le dicen en la carta, guerrillero cuera, nemo mandu a, e pagaban en a, la impuesto revolucionario, para seguir trabajando tranquilamente, porque, o si no, si no cumple con nosotros, de máquina cuera, o iba, en un guaraní realmente muy mal escrito está esta carta, dice, Es prácticamente lo que dicen de forma extorsiva estos delincuentes y en la parte final de la carta dicen que el monto es de 200 millones de guaraníes para este impuesto revolucionario. Caso contrario, esta persona, el dueño de este cerradero, podría perder la vida, podría ser secuestrado, o incluso podrían llegar a quemar su establecimiento. Es uno de los escritos que fueron encontrados hoy en poder de la mochila donde, la cual tenía Elisandro Zanabria, esta persona que fue abatida durante la jornada hoy. Son cerca de cinco a seis escritos que se encuentran en poder de esta persona, además también de los mapas georreferenciales, las cartas, también panfletos, con sellos no solamente de la agrupación campesina armada, Menchi, también con escritos del ejército del pueblo paraguayo, del ejército Mariscal López y de otras facciones que se habían desprendido del EPP. Lo que confirma, Fran, lo que hace presumir, sí, te escucho, Menchi. Confirma que efectivamente, de alguna forma, siguen trabajando juntos. O sea, más allá de que siempre se habló de desprendimientos del grupo original, que es el autodenominado ejército del pueblo paraguayo, evidentemente hay una sinergia entre los tres grupos, entre las tres bandas criminales EPP, AKEP y también el ejército del Mariscal López. No están desconectados entre ellos, probablemente puedan tener territorios asignados, pero en definitiva siguen los mismos lineamientos, digamos, originales del grupo que empezó esta situación de zozobra en el norte del país y que continúa. Hoy se habla de que Lisandro Balbuena es el último de los líderes de la ACA, pero nos preguntamos si efectivamente es el último, si con la detención de estas tres otras personas se acaba este grupo criminal, porque ya en varias oportunidades se habló en estos términos, Fran, de que cuando eran abatidos o eran detenidas algunas personas relacionadas al grupo, que más no sea como logística del grupo, se hablaba de que ya prácticamente la ACA estaba desmantelada. Sin embargo, vuelven a aparecer, vuelven a dar sus asaltos, vuelven a matar, y ahí hoy tenemos este nuevo allanamiento donde se da con la detención de tres personas y una que termina siendo abatida. ¿Será el final de la ACA? Es lo que nos preguntamos después de este operativo en el norte, Fran. Efectivamente, porque iniciaba con los hermanos Jara Larrea, con este grupo familiar. Tras el enfrentamiento con agentes de la FTC, estos hermanos fueron abatidos y tomaban el mando los hermanos Bernal Maíz. También hoy abatidos. Luego ya iban reagrupándose entre familias que son de la zona norte, de esta zona de Concepción, que toman el mando, que también van buscando nuevos integrantes. Hoy supuestamente cae uno de los últimos líderes, pero no se descarta que vuelvan a reagruparse los integrantes de la agrupación campesina armada, teniendo en cuenta de que iban prácticamente tiempo tras tiempo buscando a más integrantes, a más miembros, para reagruparse y tomar también fuerza en esta parte del país. ¿Por qué? Porque trabajaban de forma extorsiva, extorsionando a los dueños de establecimientos para el pago de este impuesto revolucionario. Y como bien lo mencionabas, tienen una conexión finalmente con los otros grupos como los que serían el Ejército del Pueblo Paraguayo y el Ejército Mariscal López para trabajar en distintos sectores y de esta manera poder cubrir prácticamente toda la zona de Concepción y trabajar de esta forma tan criminal para que la gente no esté tranquila en este punto del país, Menche. Fran, hay dos cuestiones que me parece importante destacar de lo que sucedió el día de hoy. Primero, que este operativo se da con estos agentes de este grupo táctico de la policía formado hace poco tiempo. No interviene la Fuerza de Tarea Conjunta. Es un operativo que lleva solamente adelante la policía, por supuesto, en conjunto con la Fiscalía. Y por otro lado, que hayan podido detener a tres personas que podrían ser importantes en el curso de la investigación que se pueda dar a partir de ahora, en el sentido de que puedan brindar información que permita dar con otros miembros de las otras agrupaciones criminales que funcionan en el norte. Dos temas que resaltan, digamos, después de este operativo de la madrugada de hoy. El primer punto, Menche, importante. Sin la participación de agentes de la FTC ni del Departamento de Disecuestros. Este grupo, que fue creado hace poco tiempo, hablamos de lo que sería el grupo táctico de la Policía Nacional, tuvo esta información en cuanto a la manera y el lugar en donde se reunían los presuntos integrantes. Y lo otro, la detención de las personas, ¿dónde se da? Se dan en viviendas, ni siquiera en los montes. Lo que llama más todavía la atención, teniendo en cuenta y confirmando de que estos integrantes de los grupos criminales se van movilizando en casas. Van descansando como si fuera cualquier tipo de persona, como si fuera cualquier poblador de la zona de Puenteciño. O sea que estaban recorriendo tranquilamente algunas casas, ni siquiera se estaban refugiando por bastante tiempo en el monte, sino que lo hacían en las casas. Y es lo que llama la atención, teniendo en cuenta el trabajo que viene realizando también la FTC. Y lo otro que me parece importante destacar es el sigilo que hubo para mantener en secreto, digamos, esta información revelada por el Departamento de Investigación, de Inteligencia, que da con este lugar que empieza a hacer, obviamente, rondas en el sitio. Se percatan que hay reuniones de manera permanente en esas viviendas. Y esta información no se filtra, Fran, y por eso es que hoy culmina de una manera exitosa, tenemos que decir, cuando se da este allanamiento a estas dos viviendas, la detención de estas tres personas. Bueno, una que termina muerta porque hubo una reacción de parte de este hombre, Lisandro Balbuena Marís, que estaba justamente con el fusil Galil, durmiendo con ese fusil en el pecho. Y cuando se dan cuenta de que ingresan a la vivienda efectivos policiales, reacciona. Y es ahí donde se da, por supuesto, esto que pasa finalmente, repele a la policía ese fuego y termina matando a esta persona. Pero eso me parece importante destacar en tantos operativos fallidos que han habido en la zona, en donde siempre se lleva el éxito el grupo criminal. Bueno, en este momento, Fran, obviamente tenemos que hacer un punto importante a favor de este operativo que se da en el norte del país, María Teresa.